No, nos convocamos acá porque la verdad que indignados por lo que pasó ayer en el Estadio Único y la verdad que una vergüenza que los dirigentes con los jugadores se vayan a las piñas y después nos tengan que suspender el estadio por tres fechas sin público. O sea, la culpa siempre la terminan pagando los socios. La verdad que estoy indignado por cómo se planteó el partido, por lo que se dio ayer, sin idea de fútbol, nada. ¿Qué es lo que crees que tendría que cambiar en gimnasia? El técnico, el técnico, sí, sin duda. Estamos desde el 2006 con siempre los mismos problemas, o sea, todos los partidos, todos los clásicos lo mismo. No puede ser que no se pueda revertir esta historia, no es cuestión de mala suerte, es cuestión de que no se saben jugar estos partidos. O sea, los clásicos, como hincha, no me siento representado en la cancha, no hay vuelta atrás. Y la verdad que este presidente no está haciendo las cosas bien y la verdad que lo que pasó en el palco es una vergüenza. No puede pasar. El resultado es porque no se jugó bien cuando el gimnasia venía jugando bien. Y lo que pasó en el palco es una vergüenza. Que insulten a los jugadores así, el propio presidente del club, una vergüenza, es una lástima. ¿Qué te parece la suspensión de las fechas del estadio? La verdad que no tiene nada que ver, porque la verdad que la hinchada no fue la culpa, es la culpa de los dirigentes. Y por eso queremos que salgan a dar la cara, por lo menos. Pero no tiene nada que ver la hinchada.